Guanatos FM punto net Guanatos FM punto net Más y mejor música sin cortes comerciales Guanatos FM punto net Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de Guanatos FM punto net Hoy que el destino me trajo hasta esta tierra Donde el pacífico es algo sin igual Es necesario la banda del recuerdo Yo sé que debo cantar con toda mi alma Para esta gente que es puro corazón A ver si llega mi canto a la montaña Que hasta en el faro se escuche mi canción Ay que bonito paseo el centenario Ay que bonita también tu catedral Si a tu pobre se siente millonario Allí la vida se mata sin llorar Yo soy coreño Nacido aquí muy lejos Y aun sin embargo les digo en mi cantar Que tienen todos Ustedes un orgullo El algo tuyo Es el de Margaro Esas mujeres que tienen por mujeres Ante las rosas las pueden comparar Porque el aroma que tienen los claveles Los tienen ellas y tienen algo más Y de estos hombres Pues que podré decirles Que son amigos y nobles en verdad Y que olviden sus típicas arañas Que dicen todo lo que hay en Mazatlan Ay que bonito el paseo del centenario Ay que bonita también tu catedral Aquí a su pobre se siente millonario Aquí la vida se pasa sin llorar Yo soy coreño Nacido aquí muy lejos Y sin embargo les digo en mi cantar Que tienen todos ustedes un orgullo El gran orgullo de ser de Mazatlan Porque naranja es mi color Que se oiga toda la visión Hoy vamos a apoyar al máximo campeón Porque naranja es mi color Arrancan los naranjeros en la casa El primer hit rompe el diamante Todo el mundo se levanta Como Juana por su casa roba Vas y se va Pega un cuadrangular Nadie los puede parar Palo a palo avanzando Y no se quedan atrás El locutor Narra la acción Naranjeros de hermosillos Listos para ganar La gente se aloca Se pone guapachosa Todos brincando en el estadio sonora La gente se aloca Se pone guapachosa Todos gritando en el estadio sonora Porque naranja es mi color Que se oiga toda la visión Hoy vamos a apoyar al máximo campeón Porque naranja es mi color Porque naranja es mi color Que se oiga toda la visión Hoy vamos a apoyar al máximo campeón Porque naranja es mi color Con sus casacas, sus gorras, matracas y el alma La porra lista pa' animar la temporada Todo comienza al escuchar El hermosillo, la capital del béisbol Con tres hombres en base y con el guapo al bar La gente grita de emoción Unos prefieren aullar como coyotes Todos unidos por el rey de los deportes La gente se aloca Se pone guapachosa Todos brincando en el estadio sonora La gente se aloca Se pone guapachosa Todos gritando en el estadio sonora Porque naranja es mi color Que se oiga toda la visión Hoy vamos a apoyar al máximo campeón Porque naranja es mi color Porque naranja es mi color Que se oiga toda la visión Hoy vamos a apoyar al máximo campeón Porque naranja es mi color Allá lo va a hacer Hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás Y se fue 5 a 0 hermosillo en la primera entrada No ponció para el tercerado Se acabó la entrada El juego, la serie y la campaña de Liga Mexicana del Pacífico Hermosillo Es el flamante campeón en el estadio sonora Oye, ¿qué pasó con los mochis? ¿Qué pasó con los mochis? No, pues ya Ya me dijiste todo con eso Vamos a abarcarle a don Guillermo Que va a entrar ahorita también don Guillermo No, 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 no A ver, a ver Don Guillermo, ¿cómo está? Bien, hola, buenas tardes Ya estamos aquí don Guillermo Aquí andamos También un gusto en saludarlos Gracias, gracias Sí, sí Pues Hoy que inicia la serie final De la Liga Arco Mexicana Del Pacífico Como decíamos Cuando empezaron los play-offs Los favoritos son los naranjeros Y hasta ahora han cumplido con los pronósticos Pero Luis Carlos Rivera Ya tiene a los venados en la final O lo merecía Sí Sí, aunque el manager del año La Liga se lo dio a su amigo Don Benji Gil No, eso fue el peor error Que pudieron haber hecho En la Liga Mexicana del Pacífico De los muchos errores que cometen Sí, sí Levantó al equipo Pero no estuvo la temporada completa No ganó una serie de play-offs Y Luis Carlos Rivera Con un equipo en el papel más modesto Que Tomateros Y que Naranjeros Ya está en la final Exactamente Eh, pero como le comento ¿Qué será? ¿Suerte? ¿Favoritismo? ¿Merecimiento? ¿O casualidad? Eh, lo Lo de Benji Yo pienso que lo favorecieron Para haberlo nombrado Manager del año Correcto Y a estos dos equipos Que llegaron a la final A Naranjeros y Venados Nadie les regaló nada Me parece que están ahí Por merecimientos propios Naranjeros fue el mejor equipo De la temporada Y Venados fue muy parejo Toda la temporada Y aparte de Luis Carlos Rivera Tiene en el cuerpo de coaches A Juan José Pacho El que ha ganado Las dos series del Caribe Que tienen su historia Venados Un histórico de esa organización Y a Roberto Pérez Que con una labor callada Ha sido un buen manager Y un buen coach Tanto en verano Con Leones de Yucatán Y con varios equipos Y Es correcto Y a Roberto Y a Roberto Y a Roberto También ha apoyado mucho A Luis Carlos Rivera El favorito es Naranjeros Pero que se cuide Porque Porque Venados No va a ser un rival Fíjese que Venados Ahí tiene un detalle Muy importante Mientras no batea El primer y segundo bateador En el line-up Se envasen Mazatlán No va a ser nada Pero si se envasan Puede ganar el juego Pues envasando Se pudiera hacer Que ganaran Porque simplemente El picheo Hoy de Hermosillo Va a estar muy Muy cerrado Va a estar cerrado Va a meter A lanzar Sí, dígame Hay varias cosas En esta serie Primero La ventaja De localía La tiene Naranjeros Por haber sido El mejor equipo De la temporada Entonces Si Naranjeros Gana hoy y mañana Y pone la serie Dos cero Ya va a estar Muy cuesta arriba Para Venados Pero si Venados Puede sacar Un juego En Hermosillo Que a eso Le deben de tirar Hoy o mañana El parque Más difícil Para batir En la liga Del Pacífico Es el Teoro Mariscal El Mazatlán Debido Que un juego En Mazatlán Se juega muy diferente A cualquier otra Plaza de la liga Exactamente La presión atmosférica Tiene mucho que ver Y la humedad Ahí la pelota Tiende a Arrastrarse Y no volar Realmente Para botar La bola Ahí Hay que darle Con mucho poder Y batazos Que en cualquier Otro estadio De la liga Ya no digamos Guadalajara Por ejemplo Que es el estadio De mayor bateo De la liga Que en cualquier Otro estadio Serían jonrones Ahí son un elevado De rutina Los jardines Exactamente Exactamente En Mazatlán Hay que darle Con ganas La bola no No vuela Él es el equivalente De Mérida O de Tabasco En la liga Mexicana De verano Exactamente Ahora Don Guillermo ¿Usted cree Que Culiacán Honestamente Le dio A Mazatlán A facilidad O Culiacán No tuvo Realmente Los Los tomateros Batallaron Toda la temporada Alfredo Mésaga Cumplió Al calificarlos Pero Pues del Segundo equipo Más ganador De la liga Pues es La exigencia Siempre es El campeonato Tiene un Presupuesto Mucho mayor Que Venados Pero En este Momento Está más Enrachado En un mejor Momento Venados Y Y pues Pues se vio Venados fue muy Superior en toda La serie Sí exactamente Culiacán le faltó Desde el principio De temporada Le faltó Manager Le faltó Una buena Adquisición De peloteros Por la directiva Le faltó Quitarse A ese montón De viejos Coaches Que tiene Que son una lacra Realmente para Culiacán Yo pienso Que cuando Acabó el ciclo De Benjamín Gil No solo Era sacar A Benjamín Gil Era sacar Hacer una Limpia Total Y una Reestructura Total En la organización Desde directivos Hasta peloteros E iniciar un proceso De reconstrucción Que a lo mejor Les lleva una o dos Temporadas Yo considero Que no solo Era el cambio De manager El cambio De manager Debió de haber Venido Con una Renovación Completa Del equipo Sí Y no 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 lo Hubo Sí O sea No Sí Le costó Mucho trabajo Alfredo Amés Agá Pero no Solo eso Es que lo Cambiaron A él Pero trae Todo El astre Anterior Por así Decirlo Aparte De que A Mesa Ganó Ese No era El indicado Para manejar Culiacán En ninguno De los aspectos Para un equipo Tipo Naranjeros O tipo O tipo Naranjeros Tiene a Juan Gabriel Castro Juan Gabriel Castro Dirigió a la selección Mexicana Que calificó A los Juegos Olímpicos Ya sabemos Después Lo que pasó Que lo quitaron Misteriosamente Para poner A Benjamín Gil Que fue a hacer El ridículo A Tokio Que México No ganó Ni un juego En Tokio Pero el que calificó A ese equipo También en el Preolímpico De Tokio Ganándole a Estados Unidos Fue el equipo Dirigido por Juan Gabriel Castro Y con toda la experiencia Que ya tiene Coach En la organización De los Phillies De Filadelfia Es el mexicano Que más temporadas Ha jugado En En Grandes Ligas Como pelotero De De posición Experiencia En Liga Mexicana Con los Con los Diablos En cambio Tomateros Pues prácticamente Metió a un Mánager Debutante Que Como si fuera Adquirir experiencia Con ellos Y lo que se espera De una organización Con Tomateros Es que ya tenga Un mánager De renombre Que lleva al equipo A pelear el campeonato No que venga a aprender Exactamente Aparte de que A Mésaga Créamelo Créamelo No tengo nada Contraer Pero Es uno de los Personas En el béisbol Más pedantes Más maleducados En el béisbol De la Liga Mexicana Arco Mexicana Del Pacífico En una expulsión Que nos tocó Estar en Culiacán Jugando contra El equipo De las charras Este Hubo Un Malentendido Un pelotazo Y Se armaron Los Los Trancasos Pero no No bastó eso Sino que Él Se dejó Ir Contra Los Ampires Sí Le estuvieron Explicando Le Dieron Santo y Seña Pero como El señor No tiene Ese cerebro Apto Para ser Un manager Y menos De Culiacán Que no lo vuelvan Esperemos que no lo vuelvan A contratar Este Todavía sale Va al Home Le agarra Tierra Cubre el Home Y todavía Les dice Métanselo Por el Trasero Espantoso Todavía Eso Usted cree Que sea Una persona Digna De estar En Culiacán Manejando El equipo De los Ley Aparte De que Héctor Ley Le aplaudió Increíble Sí Sí Esta situación Es con Con Este Con Tomateros Que A eso me refería Hace rato Que el equipo Requiere una Reestructura Y no solo El cambio De manager Desde que Murió Juan Manuel Ley Y que Tomó la Rienda Sector Ley Algo que pasó Internamente Y un problema Fuerte Directivo Y que no se ha Arreglado Es que Excluyeron A los hijos De Juan Manuel De la Directiva Yo recuerdo En la serie Del Caribe Del 2017 Como hasta Del sonido Local A Jorge Niebla El Caifán Le prohibieron Mencionar El nombre De Juan Manuel Ley A lo largo De toda La serie Del Caribe Y él Por sus Pantalones En el último Juego Saltándose La orden Que le había Dado La directiva Le pidió Al público Un aplauso Para Juan Manuel Ley Porque Juan Manuel Ley Había fallecido Poco tiempo Antes de celebrar La serie Del Caribe Del 2017 Entonces Esa situación En la directiva No se ha Arreglado Esa división Que se Generó Dentro De la familia Ley Que se Excluyó A los Hijos De Juan Manuel En el manejo Actual De los Tomateros Según Se entiende Sí, dígame Dígame, dígame Es que Juan Manuel Fue dueño De los Tomateros Que era el equipo Que fundó El papá Cuando Juan Manuel Ley Fong Que él empezó El patrimonio Familiar Con aquella Tienda de abarrotes En Tayoltita Porque ellos En el comercio No se iniciaron En Culiacán Se iniciaron En Tayoltita Ya cuando Cuando murió El papá Juan Manuel Ley Fong El que Heredó Tanto Las riendas Del negocio Familiar De Casa Ley Como Del equipo De Tomateros Fue El hijo Mayor Juan Manuel Ley López Y después Él incursionó A la liga Mexicana De verano Comprando O asociándose Con el gobierno De Coahuila Con los haraperos De Saltillo Los hizo Bicampeones En el 2009 2010 Y ahí Metió a manejar Al equipo A un sobrino A un hijo De uno de sus hermanos Que era Sergio Ley Cebada Pero Algo pasó Cuando él murió Porque cuando él murió El que quedó Al frente De Tomateros Fue Héctor Ley Pero excluyeron Completamente A los hijos De De Juan Manuel Ley López Ahí precisamente Según los rumores Las malas lenguas Son las buenas lenguas El chisme bueno El chisme malo Este El equipo Se lo apropió Por sus pelotas Héctor El chisme malo El chisme malo El chisme malo Gracias. 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 Que el momento en que requieran de sus servicios en ligas mayores, él se va a borrar de aquí. Sí, sí, sería la condición en la que lo acepten. Yo pienso que va a ser muy difícil que le den chamba de manager en ligas mayores en este momento. No, no, no va a haber. Pero lo que podría ser sería como coach, digamos. Estoy de acuerdo porque como manager, no. San Diego no quiere mexicanos. Vanaheim, si acaso le daría de vuelta de coach. Sí, sí. O algún otro equipo, pero de manager, muy difícil. Sí, sí. Si no, si no, si no se lo dieron este año, tuvo varios puestos y él tenía la chamba de coach con los, con los años, con los ángeles. Sí. Difícilmente, difícilmente se la van a dar directamente de manager. No. Ya estando dirigiendo en México. No, no, no. Muy difícil, muy difícil. Aquí, lo único que queda, aparte, perdón, de esas condiciones de que si le llaman, se va. ¿Qué prestaciones no va a pedir para manejar a charros de Jalisco en Liga Mexicana de Verano? La cantidad, va a ser el manager mejor pagado de la liga. Va a ser el mejor pagado y los demás, pobres managers chiquitos, los van a ver. La mera verdad. Ahí está el error del béisbol. La disparidad entre manager. Lo que puede ser manager en Liga Mexicana. Sí, exactamente. Exactamente. Y solo una organización tipo charros podría traer a Sultanes, las de mayor presupuesto, podrían traer a Benjamín Gil de manager. Sí, estoy de acuerdo, don Guillermo, pero, ¿qué costo? ¿Cuánto cree usted que pida por mes, aparte de un buen departamento, vehículo, transportación, todos los servicios? Al nivel de los mejores peloteros de la liga. Yo pienso que con mínimo unos 15 mil dólares, cerca de 300 mil pesos, y tal vez me quede corto. Mensuales. Mensuales, sí. Mensuales, sí. Y sí, sí, realmente. Yo pienso que ese va a ser su sueldo, va a ser cerca de 300 mil pesos mensuales. Exactamente. En Estados Unidos, no los ganaría en triple A, en ligas mayores ganaría mucho más. Sí, por eso no, yo pienso que se iba a aceptar, porque él no pienso que ya vuelva a picar piedra en triple A de Estados Unidos. Si no se queda en una organización de grandes ligas, se viene a los charros. A los charros. O sea, ¿qué quiere decir que? ¿Usted cómo piensa que si acepta, cómo le irá con los antiguos mariachis? Ay, don Guillermo, créamelo, yo siento que esto no lo están haciendo nomás para darle una importancia a Benjamín, no al equipo de los charros que va a manejar, sino más bien a la persona de Benjamín Gil. Que lo inviertan en buenos peloteros. Exactamente. Según lo que he visto, a ver si nos puede decir, creo que hay dos refuerzos por ahí, que ¿quiénes son, Israel? ¿Recuerdas? Ahorita nos dice, son jugadores desechos. Y mientras varios equipos en este mes de diciembre, enero, por ejemplo, Rieleros de Aguascalientes se está reforzando muy bien. Con esta nueva regla de que puede entrar 20 peloteros no nacidos en México, han anunciado peloteros de muy buen nivel. Oiga, don Guillermo. No, pero los charros hasta ahorita no han anunciado mucho. ¿Usted no cree que esto es una desfachatez? ¿Me importa más de la liga lo que diga la liga? O sea, yo traigo jugadores extranjeros. Entonces, ¿para qué queremos academias? ¿Para qué queremos escuelas de béisbol? En el programa hemos insistido muchísimo, hemos insistido muchísimo que a la liga, en su centenario que se cumple el año entrante en el 2025, que a la liga no le tardan en estallar muchos problemas, que lo que ha hecho es como barrer la basura debajo del tapete. De la alfombra, sí. Ha escondido todo, pero estos problemas, esta basura que se le está acumulando debajo del tapete, en algún momento le van a estallar muchos problemas por diferentes lados. Por lo pronto ya le estalló uno que la liga no ha dicho nada. El problema de Carlos Lazo, el dueño de los generales de Durango. Con los problemas. Tiene una orden de aprehensión, no fue detenido porque tramitó un amparo, pero aparte de la orden de aprehensión, ya tiene orden de que el gobierno le incaute todos sus bienes por este problema de fraude que le estalló. Yo pienso que la liga debió de haber dado una declaración firme de cuál es su postura ante este problema y no ha dicho nada. No, aquí la liga tiene que hablar y rápido ya, porque el tiempo se viene encima. Y a lo mejor nos estamos enterando por diversos medios de todo el problema. Por ejemplo, ¿qué va a pasar si él pierda el equipo? ¿Se va a jugar con 19 equipos? ¿Se va a jugar con 20? ¿Va a seguir el equipo en Durango? ¿Lo van a cambiar de plaza? Oiga, don Guillermo, aquí me inclinaría que si la liga recoge al equipo, lo va a mandar a lo que ha sonado mucho, Reynosa, Tamaulipas. Es muy probable. Me voy a cambiar de lado. Muy bien, don Guillermo, muy bien. Sí, no, no, no. La liga, como dice don Guillermo, está tapando un problemón, pero problemón marca diablo. Y sí, oiga, hay que mandar un saludo al doctor Romo. Un saludo al doctorcito Romo. Sí, que se ve muy elegante con esa gorra de los naranjeros. Él ni es naranjero. Dámela ya, ¿no? Ya ahí muere. ¿Eh? Deja ponérmela otra vez y traje otra. A ver. Vamos, al igual. Doctor Romo, ¿por qué no te comunicas? Por favor, dame tu número y ahí te marcamos. A ver, espérame, espérame. A ver. A ver, mándele decir al doctor Romo. Doctorcito, ¿cómo estás? Que se reporte. Doctorcito, repórtate para que nos hables de los naranjeros de Hermosillo. De los naranjeros de Hermosillo. De los palanjeros de Hermosillo, por favor. Los naranjeros, como les dicen, sobre todo la gente de Obregón. Chameshaga hubiera sido un buen manager para los yaquis, por ejemplo, pues, oriundo de la ciudad, toda su carrera en la liga con los yaquis. Sí, como que era un mucho mejor equipo para que él iniciara su carrera de manager, los yaquis, que los tomateros. De hecho, para lo que se espera de los tomateros, para muchos otros equipos, digamos, Navojoa, incluyendo Cañeros, pues, haber llegado, haber avanzado una ronda en playoffs y quedar entre los cuatro mejores equipos de la liga, hubiera sido una temporada aceptable. Pero para tomateros que aspira el segundo equipo más ganador de la liga, para mí es un fracaso el no haber llegado a la serie final. Fíjese que también otro fracaso que se me antoja llamarlo fracaso, Águilas de Mexicali. También tenía un muy buen equipo, el Chapo Vizcarra, este año no tuvo la magia de otros años, pero era muy superior, pero Hermosillo fue muy superior. Barrió con ellos el cuarto juego, que fue 8-0, 9-0, ni metieron las manos. Exacto, no, 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 fue tremendo para, yo pensando que Águilas de Mexicali podía pasar, fíjese, por tener al Rey Midas ahí manejándolo, pero no, 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 se impuso Naranjeros de Hermosillo. Y para lo que suena, Naranjeros va a ir a Miami. Sí, y aquí lo dijimos cuando acabó la temporada, que el equipo que se veía más fuerte era Naranjeros. Naranjeros de Hermosillo. Y hasta ahorita ha cumplido con las expectativas, y yo pienso que Juan Gabriel Castro es un manager serio, trabajador, cumplidor, y que puede manejar equipos de superestrella. Y eso es muy importante, no, no, no cualquiera puede manejar los tegos que se arman en un equipo con tantas estrellas. Oiga, ¿y por qué con el México no pudo, don Guillermo? Yo, yo pienso que, que ahí faltó varias cosas. Tuvo buenas temporadas, o sea, el, el problema con el México fue que se le atravesaron los Leones de Yucatán. Más bien con lo, con el que no pudo fue con los Leones de Yucatán. ¿Qué le faltó al México ahí? ¿Qué le faltó? Y pues, eh, los Leones de Yucatán, salvo este año que fue Pericos quien eliminó a Diablos. Sí. Tres, tres temporadas seguidas fueron los Leones los que eliminaron a Diablos. Y, y, pues yo creo que ni Don Alfredo, ni Otón Díaz Valenzuela, ni los managers que tuvieron, encontraron la fórmula para, para, para poderle ganar a Yucatán. Sobre todo la última que, 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 que trajeron la serie, trajeron la serie tres a dos, eh, 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 cuando, cuando, eh, 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 que fue la, la, la serie de la temporada dos mil veintidós. La serie volvió al Alfredo Hart tres a dos a Bordiablos, con los Juegos seis y siete en, en el Alfredo Hart. Sí. En el Juego Seis tenían ventaja de ocho carreras. Y se vino la lluvia y ya no se pudo concluir el juego. Y al otro día que se reanudó, pues parece que fue la quinta, sexta entrada, los Leones remontaron esa ventaja de ocho carreras. Ahí en la sexta entrada, sí. En el, el, el moderno Batadiablos, lo que fue en los ochenta, Pablo Maciria, que lo apodaban el Batadiablos, en esas series de play-offs, al bateador que nunca pudo dominar el, el picheo de Diablos, no una temporada, en tres años, que fue, eh, dos mil veinte, no hubo temporada, fue dos mil diecinueve, que, que la serie final fue Monclova contra Yucatán. Yucatán eliminó en la final del sur a Diablos. Dos mil diecinueve, dos mil veintiuno y dos mil veintidós, al que no pudo, con el que no pudo el picheo de Diablos fue con el Pepón Juárez. Él fue el que se los acabó esos tres años. Les dio hasta que se hartó el Pepón. El Pepón, sí. Sí, o sea, realmente, y a la pregunta de qué le pasó a, a Juan Gabriel Castro, pues tuvo temporadas muy buenas, super líder, eh, eh, muchos juegos ganados, el, el equipo jugando muy bien, pero simplemente en play-offs no, no pudo con, con Yucatán. Exacto. Oiga, don Guillermo. Y sobre todo, de hecho, de hecho, ese juego, ese juego, ese sexto juego del play-offs del dos mil veintidós, que iban ganando por, no recuerdo, alrededor de ocho carreras, y que se lo sacaron, pues lo, lo que le estuvieron diciendo mucho, fue, eh, eh, que, que dejó al cerrador demasiado, hasta que Yucatán le pudo dar la vuelta al juego. Exactamente. Lo aguantó mucho, lo aguantó. Sí, vemos que no tuvo la capacidad de manejar el picheo, y que ahí fue cuando Yucatán se, se vino encima. Don Guillermo. Sí. A falta de capacidad de manejar un, un, eh, un staff de picheo, ¿usted a qué cree que se deba? ¿A temor? ¿O a favoritismo de, voy a aguantarlo, voy a aguantarlo, a ver si cambia, a ver si mejora? Si no fueran días, yo diría que, yo diría de inicio que es un problema mental, que nada más veían el uniforme de Leones y Yucatán en play-offs, y ya tenían, ya empezaban perdiendo. Es que, 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 que fue algo trágico, tres, tres temporadas seguidas con la de la pandemia de por medio. Sí. Eh, con el año de la pandemia de por medio que no hubo temporada de Liga Mexicana, eh, eh, yo diría que ya fue hasta algo mental, que no pudieran con los Leones de Yucatán en play-offs, y este año, irónicamente, ni los Diablos primero, ni Yucatán en la final de la zona sur, pudieron con Pericos. Es increíble, siendo que Pericos, no. Es increíble como un equipo con una nómina mucho menor, sin tanto superestrella, le pudo, pudo eliminar a ambos equipos. Ahora, al referente Perico, ¿Usted cree que vaya a haber una desbandada de jugadores? O mantenerla. Perico, igual que Aguascalientes, eh, ha trabajado muy bien el Chato López, y en toda esta, en este receso, lo que decía hace rato, los meses de diciembre y de, y de enero, prácticamente ya confirmaron a todo el equipo del año pasado. Perdieron a Roel Ramírez, que no les pertenecía. Perdieron a Chris Carter, que pertenecía a Monclova, y Monclova ya lo anunció de regreso. Sí. Que también va a jugar como mexicano. Y prácticamente quitando a ellos dos, porque no estaban en, en control de Pericos, pertenecían a otros equipos, eh, y Roel Ramírez, que fue el, el principal relevo intermedio de Pericos, y cómo lo, lo, los ayudó en, 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 en esas series contra Diablos y Yucatán, y también contra, contra Laguna, aunque se lastimó en el tercer juego, eh, de, de la serie. Eh, pero Pericos ya prácticamente confirmó a todo el resto del equipo, el equipo campeón, Pericos ya lo tiene confirmado. El único extranjero que le falta confirmar, bueno, es que confirmar, es, eh, Pete O'Brien, que ahora estuvo jugando con, con, con Culiacán, en el, y tuvo muy buen play-off, y estuvo jugando con Yucatán, en esta temporada en la Liga del Pacífico. Sí, y ayer, ayer confirmaron a, a Yorime Camacho, a Andrea, a Gabriel Hinoa, a Pepe Pericos, eh, aparte de que ya confirmó prácticamente a todo el equipo que fue campeón, ya anunció también a, que va a aprovechar esta nueva regla de los 20 extranjeros, y ya anunció a, a, a varios de los que, eh, de los que van a ocupar el, el nombre, incluyendo al primera base que va a sustituir a, a, a Trif Cartes. Sí, en, los Pericos ya, 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 en, en, igual, igual que, que varios equipos, ya, ya empezó a moverse, y ya está firmando peloteros para, para la siguiente temporada. O sea, que está trabajando con ganas Pericos para volver a repetir. Para repetir el campeonato, por lo menos ser un equipo protagonista. Exacto. Yo sigo insistiendo que, que lo que hizo Pericos de ganar el campeonato, y más en la división donde están Diablos y Yucatán, que, que hay que decirlo, tienen mejor equipo, mejor roster, eh, peloteros, eh, eh, estrellas, no, 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 no tanto como Pericos, pero pues Pericos enrachó y les ganó a los dos en play-offs. Y quedó campeón, quedó campeón. Y quedó, y quedó campeón. Y Sergio Gastelum, y Sergio Gastelum que lo tuvo Diablos, y que prácticamente no le dio la oportunidad de dirigir, eh, Sergio Gastelum, pues, demostró que, que es muy buen manager, y, y ganó su primer campeonato en su, en su, en su incipiente carrera. Y ya, recordemos las finales que le tocó perder, eh, por ejemplo, que la, en la Liga del Pacífico, aquella que jugó, él, él con, él con Jackis, y el Chapo Vizcarra dirigiendo a Charros, le tocó perder a, a Sergio Omar Gastelum, aquella final. Sí, pero, en estos play-offs, eh, sí se dio la mano de, de Sergio Gastelum, eh, contribuyendo mucho con sus decisiones. Ahora que decíamos de, de Juan Gabriel Castro, y el cambio de pitchers, Sergio Omar Gastelum manejó muy bien el pitcheo. El relevista del año, en la Liga Mexicana del Pacífico, esta temporada, fue otra vez, Elkin Alcalá, que es el cerrador de Pericos. Eh, y juega con, con Islán. El, es el cerrador de los venados. Exacto. Eh, por segundo año seguido, recibe el premio del relevista, del, del mejor relevista de la temporada. Y en la Liga de Verano, firmó con el Águila de Veracruz, y por alguna razón, no le fue tan bien con el Águila, y lo dieron de baja, y lo agarró Pericos, y con Pericos, fue clave para, para el campeonato. La semana pasada, recordábamos, aquel batazo de Yafet Amador, que fue en la octava entrada del sexto juego, con la casa llena, Pericos ganando por una carrera, en el Alfredo Hart, y Yafet, ya, ante el cerrador de Pericos, en la octava entrada, Elkin Alcalá, lo obligó a roletear, para doble play. Ese fue, digamos, el batazo clave de la serie, y que le dio el campeonato, eventualmente, el campeonato a Pericos. A Pericos, exactamente. Si Café responde, y Diablo se va arriba, ¿Quién sabe? Sí, yo pienso que el séptimo juego, lo gana Diablo también. Y ahí quedarían campeones. No, no, no hay campeón, sin una dosis de suerte. Exactamente, es lo que le preguntaba, suerte, ¿o qué, don Guillermo? Sí, también, también, sí, debe de ser calidad, que nadie le regale nada, pero siempre la suerte acompaña al campeón. Sí, así es. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué, pues, no le dan chance, a Omar Gastelón, de demostrar, como en el México, algo de lo que sabe como manager? Sí, pues, ya se va a quedar con Pericos, y no pienso que Pericos lo suelte en un tiempo. Le van a hacer un trato por varios años, me imagino. Sí, sí, y que siga respondiendo, y pues, ojalá José Miguel Vejos le siga invirtiendo a Pericos, pues, para que Pericos siga siendo un equipo protagonista. No hay garantía de nada, puede tener un mejor equipo que la temporada pasada, y ahora al revés, ahora se le pueden atravesar Diablos o Yucatán, y Pericos puede no, 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 no llegar tan lejos como el año pasado. Pero, recuerdo una frase de un director técnico de fútbol, de Javier Ascargorta, español, que dirigió en el Mundial de Estados Unidos 94 a la selección de Bolivia. Él decía, eh, eh, los campeonatos no son un objetivo, ni siquiera ganar un juego. Lo que a mí me toca como director técnico de un equipo de fútbol, es que mi equipo juegue bien, y ganar el juego va a ser consecuencia de jugar bien. Ahí está el resultado, jugar bien da buenos resultados. Resultados, sí, si yo lo que tengo que hacer es que mi equipo juegue bien, y la victoria va a venir como consecuencia de eso. Es correcto, don Guillermo, es correcto eso. O sea que, Eso también se puede aplicar al béisbol, esa es la labor del manager, dirigir bien, conjuntar bien al equipo, manejar los egos, que recibíamos hace rato, y, y la, y entender que la victoria es consecuencia de jugar buena pelota. Así es, ni más ni menos, don Guillermo. Ahora, fíjese que, como comentábamos al principio, hoy inicia la serie final, por el campeonato de la LAMP, que ahí va a estar usted precisamente, si no nos permiten, Mazatlán, el martes. Sí, exactamente. este, este, ya, le mandaremos avisar, eh, donde presentarse, para recoger su acreditación, para esta serie. hoy voy a estar representando a Guanatos FM, y, pues, esperemos que, que nos vaya bien en Mazatlán, que nos toquen buenos juegos. Exactamente, y qué mejor que usted, don Guillermo. Sí, sí, pues, estuvimos en la serie final, de la Liga Mexicana de Verano, y ahora en la serie de, final de la, de la Liga Arco Mexicana del Pacífico. Sí, hoy inicia, John Van Meter, contra Braulio Torres Pérez. ¿Qué le parece? ¿Cómo ve el pitcheo? ¿Va a estar un juego abierto o cerrado? Dos pitcheos, bueno, Braulio Torres Pérez, es uno de, de los mejores, de los mejores, de los que, que ha ganado relevancia, los últimos años, él debutó en la Liga Mexicana, con Pericos, y, el, al inicio de la temporada pasada, lo, 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 lo cambiaron, y Van Meter, pues, enfrentó a Pericos, en la serie final, de la Liga Mexicana, porque en, en el verano, pertenece a Laguna, de hecho, fue, fue el abridor estelar, fue el abridor estelar de Laguna, toda la temporada, dos mil veintitrés. O sea, ¿cuántos años lanzó, Braulio Torres con Pericos, don Guillermo? Estaría como unos cuatro años, más o menos. O sea, cuatro temporadas. Cuatro, sí, cuatro temporadas, y pichó, pichó bien en Puebla, que sacar outs en Puebla, no es fácil. No es fácil, Puebla, es una, un estadio, muy difícil, el picheo. Casi a, a dos, a dos mil ciento cincuenta metros, sobre el nivel del mar, pues la pelota, contrario a Mazatlán, en Puebla, vuela, y, y tuvo buenas temporadas, con Pericos. Ajá, y en cambio, Van, Van Meter, sí, jugó con Algodoneros, ¿verdad? Sí, de hecho fue el pitcher estelar de Algodoneros, enfrentó dos veces a Pericos en la serie final, es un buen pitcher. O sea, que esperemos un buen juego hoy. Sí, sí, y, y un, y un, y un duelo, y un, un duelo de, un duelo de picheo. Yo insisto que el que sale como, como favorito, es, eh, en Hermosillo, por, por, por la temporada, pero no hay que menospreciar a, a Venados, eh, viene enraqueado, tiene buen manager, tiene buenos coaches, y lo que yo digo, si, si Venados saca un juego en Hermosillo, eh, por las características, por las características del parque de Mazatlán, pues van a ser juegos de pocas carreras, sí, y, y Luis Carlos Rivera, pues conoce bien cómo jugar en Mazatlán. Exactamente, es una ventaja muy grande, eh, fíjese que en Mazatlán, los juegos se disfrutan más, se siente más el ambiente, eh, del pelotero dentro del campo, y en la tribuna, y en otros estadios, muy buen, pero una muy buena pelota, juegan muy diferente, a Liga Mexicana, el Pacífico, pero no se siente, esa, eh, vamos a llamar como una cualidad, que se adquiere ahí, que se gana, que se siente, en Mazatlán. Porque hay muy, simplemente en Mexicali, Mexicali, Hermosillo, los aficionados son, son fríos, son fríos, el equipo necesita ir ganando, 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 para estar, con apoyo, cien por ciento, ya sean aranjeros, o águilas, pero, nada más, tanto Charros, como, o sea, Benjamín Gil con Charros, y Alfredo Amésaga, con, con Tomateros, no pudieron ganar en Mazatlán. Ajá, ajá, exactamente. Bueno, Benjamín Gil, Benjamín Gil sacó un juego, pero se les indigestó mucho los venados, Culiacán, eh, la serie, pasada, inició en Mazatlán, y la serie llegó a Culiacán con ventaja para Tomate, para Venados de dos juegos a cero. Y, o sea, Venados es muy fuerte del local. Sí, aún así, pienso que, que el favorito es, es Hermosillo, y que Hermosillo tiene mejor equipo, y que, eh, es muy probable que vamos a Hermosillo en Miami. Esperemos que sí, y más que usted va a andar por allá, don Guillermo. Y que más México, ya le toca ganar una serie del Caribe, desde el dos mil, la temporada dos mil quince, dos mil dieciséis, que, que México, que fue Venados precisamente, el último equipo mexicano en ganar una serie del Caribe, con Juan José Pacho de Mánager, en Dominicana, eh, que el juego final se decidió con un conrón del Chato Vázquez, que fue como refuerzo. Pues hay que, estar pendiente, de hoy, que empiece esta serie, porque hoy, el que gane hoy, sí, ya lleva, históricamente, el que gana el primer juego, gana la mayor parte de la serie, ya lleva un cuarenta por ciento de adelanto, el que gane hoy. y si es Mazaclan, pues ya habrá sacado un triunfo, de visitante, y la verdad, ha arrebatado la ventaja de localía, a los, a los naranjeros, y lo único, pues no nos queda más que verla por Sky, que, que es la cadena que tiene los derechos de transmisión. Oiga, don Guillermo, ¿y qué ha sabido? ¿Cree que siga, eh, este, esa empresa Sky, transmitiendo liga mexicana, liga no mexicana? No, no, no han dicho nada, pero como el contrato es multimillonario, pues bien, pienso que sí, porque, pues, el poderoso caballero, eh, es una muy buena parte de los, de ingresos que tiene la liga con el contrato con Sky, es lo que hemos dicho, la diferencia entre ambas ligas, mientras la liga del Pacífico, vende los derechos de transmisión por televisión, y recibe muy buen dinero de Sky, la liga de verano no cobra los derechos de transmisión, y se los da a la cadena que los quiera transmitir, y pues eso ha hecho que más de 10 cadenas entre streaming y televisión abierta, y televisión de cable, transmitan a la, a la liga de verano, como que son dos enfoques de negocio diferentes. Sí. Una, una dice, a mí me interesa que difundan mi producto, aunque no me paguen, y la otra dice, no, tú págame, eh, si quieres transmitirme. Sí, y lo, y lo que se hizo es la serie final de la liga mexicana, fue muy vista, porque más de 10 cadenas de televisión la transmitieron, y esta serie final de la liga del Pacífico, va a ser muy poco vista, porque, eh, muy poca gente a lo largo del, del país, tiene Sky. Sky, exactamente, y yo creo que, pues Sky debería de, abrir la, la señal un poco, porque pues. Voy a, y no la va a abrir, va a estar muy restringida. Sí. Voy a entrar a un tunnel, me voy a quedar sin señal un minuto, ahorita le vuelvo a llamar. Uh-huh. Muy bien, vamos a un corte y de un minuto. Y regresamos con don Guillermo. A un corte y re, vámonos. ¿A quién? Un saludo al doctor Romo, dice que, que él, originalmente charro, pero, tiene sangre hermosillense, ¿verdad? Entonces, este, no sabe ni qué es, ni charro, ni naranjero, pero es. Luego dice que es teco, luego dice que es león negro. ¿Teco? ¿Le va a los dos laredos o que haya? O haya, hubiera un equipo que se llamaba así, los tecos. ¿Eh? ¿Los tecos de los dos laredos? Bueno. Entonces, vámonos. Y dice que sí, que arriba los charros, con todo orgullo, el doctor Romo, dice, que ahí, con el mejor manager del mundo. Ey, muy buen manager, don Bengi, eso es, pero lástima que don Bengi. Es más, vamos a marcarle. A ver. Ahí está. Doctor. Doctor, doctor. ¿Cómo está, ingeniero? Pues aquí, queriendo hablar de béisbol con don Guillermo. ¿Cómo ves? ¿Ves, médico? Saludos para los dos. Gracias, gracias. Oye, médico, decídete de qué, a cuál le vas, a qué equipo apoyas, porque pues tanta variante que tienes, pues lo desubicas a uno. Primero dice que le vas a los tecos. ¿Cómo varias? Luego, qué hermosillo. Luego, que a Culiacán. Y ahora me sabes que con los charros, ¿cómo? Oh, ¿cómo que, cómo que, que a Culiacán y que a los churros? En la vida uno puede cambiar de partido político, de mujer, de religión, pero nunca de equipo. Exactamente, el equipo no lo cambia, no lo cambia la mujer, sí, cámbiala por otra. Sí. Sí, pues. Pero el equipo no. Nosotros. No, no, por eso. Sí le voy a los tecos, pero, pero es de otra disciplina. Ah, del fútbol, soccer. Sí, sí, sí. Eso es. Sí, sí, sí. No, qué bueno, qué bueno. ¿Y cómo has estado, doctor? Pues aquí sacando el país adelante, fíjese, y disfrutando la euforia de, del que sí es mi equipo en béisbol de los naranjeros, ¿no? ¿Hoy crees que ganen? Sí, 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 sí. Pizarra. Las estadísticas y todo. Por favor. Mande. Tu pizarra, ¿cuál sería para que ganara Hermosillo? No, van a ser juegos muy cerrados. Van a ser juegos cerrados, sí, pero así, eh, va a ser diferencia de una, dos carreras al máximo, me imagino. A lo mucho de dos carreras, porque los dos se reforzaron muy, muy, muy bien con el picheo, y es lo que han estado haciendo. Exactamente. Van a ser juegos muy cerrados en Hermosillo y en el Teodoro. Fíjate que me da gusto que hayan seleccionado a Manny Barrera, un pitcher de gran experiencia, y mucho colmillo arriba de la loma, y más para estos juegos de campeonato. Y lo, lo malo, lo malo de, de, de los refuerzos que agarraron Mosillo en el picheo, pues es que vienen de, de los venados, vienen de pegarles. Exactamente, les pegaron a, a Manny, y, pues, ahora tiene que, ¿cómo se llama? Dar lo mejor que pueda para cambiar ese, eh, concepto que quedó con las personas. ¿Sí? Pues, el deporte está revancho, así que mejor que en una final. Exactamente, médico. Ahora, ¿qué te parece? Mira, hoy, hoy tira Van Meter, mañana Barrera, el martes, Wilmer Ríos, Isaac Maxson. ¿Cómo ves el, los pitchers anunciados para estos cuatro primeros juegos? No, pues, es que, toda la serie se, se vaya así a los siete juegos, va a ser de, va a estar cerrado, yo, yo no veo más allá de dos carreras por juego de diferente, Ojalá. Tendría que pasar una, una catástrofe, para que, que algunos se, en algún juego se separe por mucho, porque los venados también llegan encantados, no más que todo está a favor del Mosillo. Sí, precisamente hace rato estaba leyendo, el periódico, de, el noroeste, precisamente, y, hay ventaja en el Mosillo, por los días de descanso, aunque no han dejado de entrenar, pero no es lo mismo, que lo, como llega Mazatlán. No, ahora, ahí, ahí hay que ver de veras cómo, cómo entran, porque el Mosillo, esa barrida, le puede pesar el, el fuera de ritmo, pero los venados, y, este, les ha costado más la serie, le costó contra, contra los charros, y contra tomateros. Exactamente, y si les costó, si les costó, pues, bastante, tuvo que emplear su personal, a todo lo que daba, naranjeros, y fue como salió adelante. Sí, naranjeros, lo tuvo muy fácil, por ahí, se les complicó con el Bradley, con Mayos, pero, pero Mexicali, para Mexicali, ya era un triunfo, haber llegado donde estaban, esto lo más difícil, era hacer a Guatave. Exactamente, médico, qué bueno, pues ahora hay que ver el juego, hay que verlo, hay que verlo, luego lo comentamos, contigo. No, claro, yo encantadísimo, oiga, y sabe que, la euforia que hay con la gente de Hermosillo, pues es que la última final que tuvieron fue a puerta cerrada. Y ahora no, ahora va a entrar la gente. No, pues ya no hay boletos, se están peleando, ya los están vendiendo hasta en la tienda Matón, yo creo, y en los BH, en el comercial. Y a qué precio, a qué precio. Sí, respondió, respondió muy bien la gente, ya le hacía falta una final, porque eran unos 10 años, pero Hermosillo no tiene una final, y la última fue a puerta cerrada. Sí, yo siento que Hermosillo va a ser campeón, fíjate médico. Yo también, y la gente también lo percibe, la gente ya se hace en Miami y todo. Exactamente, y no vas a ir a Miami. Sí, yo espero que sí. Y espero que no sea ver a los venados, que sí son los naranjeros, sería el colmo no ganarle a 4 de 4 contra los venados. Exactamente, ni más ni menos. Oye, médico, y a qué hora tienen ustedes un programa que oigo, que quién sabe qué tanto hablan y y cacaraquean. Ah, no, ese no es de ustedes, ¿verdad? No, 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 sí, sí tenemos participación espiritual ahí, pero, pero, donde estamos ahorita, son todos los miércoles a las 7 de la, de la tarde noche en punto. ¿Y cómo se llama el qué? La tocadera, porque tocamos varios temas entre seriedad y, y algo de chascarrillos con las notas semanales. Exactamente, me dio gusto ver a Zoe esta semana, eh, ahí con ustedes. Ya regresó, así es, nuestra, nuestra presencia femenina. Ya, ya la perdonaron. Muy bien, el médico, no, pues médico, me da gusto saludarte, saludos a, a los muchachos de tu programa, diles que, aquí estamos a la orden también. Claro que sí, a ver si ya nos damos la, la vuelta ahí a cabina, porque andamos, este, grabando remoto. Muy bien, sí, no, 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 y hay que salirle adelante como sea, pero va saliendo adelante y tienes buena audiencia en estos programas, los felicito. No, muchas gracias. Pues a estar al pendiente hoy, que se, se va el primer juego. Exactamente, lo comentaremos, ahora que nos veamos en la semana, de un modo o de otro. Y, y pues a buscar dónde, porque Sky se quedó con todo, uno, uno extraña a veces las transmisiones de, de ESPN, que aunque era tele, este, televisión privada, pues, era más fácil, ¿no? Era más fácil, sí, y ahora no, ahora el que tiene Sky, pues, lo ve y el que no, pues no la ve. Sí, no, y uno piensa que por estar aquí en Occidente, es más difícil, pero hasta la gente allá en, en el norte le batalla, pues. Bastante, bastante cierto lo que dices, médico. Pues médico, te agradezco tu colaboración, es muy importante, nos das una relevancia, de mayor audiencia, para tener, con la participación de ustedes. Oh, muchas gracias, y pues, vamos por la 17, ¿no? Vámonos. Que va a estar difícil, pero vamos. Ya estuviéramos por allá en Hermosillo, en el Valenzuela. Hombre, caray. he hecho, ándale pues mi médico, te lo agradezco de, de todo corazón, ya sabes que aquí los llevamos. Gracias, abrazo grande. Gracias, saludos a todos, gracias. Un saludo para, para toda su audiencia. Gracias, médico, se te agradece, sean bendecidos. Pues sí, el doctor, Romo, cirujano plástico, y, ¿qué más? médico general, mujeriego, querendón, y de todo un poco. A ver. No, pues hay que, hay que ver qué pasa hoy en el primer juego. ¿Qué hora es esa? A las 7 de, hora del centro de México, creo, ¿verdad? A las 7, 5 de la tarde de allá, sí, son dos horas, ¿no? ¿O es una horita actualmente? Bueno, bueno. Pues bueno, bueno. Este, bueno, diremos, hay una trivia que tengo aquí. A ver, a ver, ¿dónde está la trivia? Vamos a ver. Sí, mira, fíjate bien lo que dice la trivia, eh. Esto es para los verdaderos conocedores, aclaro, los verdaderos conocedores del béisbol, y no villamelones o alcahuetes. Perdón que lo diga así, pero la verdad, aquí es esta gente que conozca el béisbol, y más de la LMB. Aclaro, ahí va la trivia. ¿A qué equipo pertenecieron esos peloteros siendo propietario Don Chara Manzur, señor? ¿Sí? Tenían a Miguel Rodríguez el dique, Jesús Gallo Lagunes, Manuel Cadena de Mataclara, José Luis Vega, Dick y Pepe Santana, Tobías González, Simetrio Cruz, Francisco Abacut García, Eliseo, el, el Polso Morales, conocido así, Pablo Gutiérrez Delfín, y el hijo de Chara Manzur, o sea, José Antonio Manzur, el dueño actual de Tecos de los Dolaredos. Díganos, ¿cómo se llamaba el equipo? ¿Sí? Y ya les díganme con eso, ¿sí? Luego les voy a dar una, un pequeño puntito donde competía este, este equipo de estos señores de la trivia que le estoy diciendo de Don Chara Manzur, señor. Muy bien. De los buenos, de los buenos directivos. Ese está bien de los buenos directivos. Sí. Ni más ni menos. ¿Cómo ve Don Guillermo? Don Guillermo. Don Guillermo. Mister Williams. Mister Williams. ¿Qué pasó? Ahí estamos, Don Guillermo. Bueno. Sí, Don Guillermo. Ya estamos de regreso con usted. Le estaba haciendo hoy precisamente pasando la trivia después de saludar al doctor Romo. La trivia dice que a qué equipo pertenecían estos peloteros siendo propietario Don Chara Manzur, señor. Sí. Miguel Rodríguez El Dique, así se le conocía. Jesús Gallo Lagunes. Manuel Cadena de Mataclara. José Luis Vega. Dick y Pepe Santana. Sí. Tobías González. Cimeterio Cruz. Francisco Abacut García. Galiceo El Pocho Morales. Pablo Gutiérrez Delfín. Y el hijo de Don Chara Manzur que es actual dueño de los de colotes de los dos laredos Don José Antonio Manzur. Díganos cómo se llamaba ese equipo por favor. Usted sabe a qué nos equipo nos estamos refiriendo Don Guillermo. Sí. Sí, exactamente. De hecho, Pablo Gutiérrez Delfín de ese equipo se fue a Los Ángeles de Puebla de Chara Manzur eh nació en nació en Córdoba hizo sus negocios en 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 Córdoba tenía agencias automotrices en en Córdoba y el dueño de Los Ángeles de Puebla era de Orizaba eh Don Jaime Pérez Avellá y traían una rivalidad entre ellos sí pues paisanos uno de Orizaba y uno de Córdoba y después Pablo Gutiérrez Delfín de ese equipo se fue a a los a los Ángeles de Puebla Ángeles de Puebla que fueron que fueron campeones en el setenta y nueve con una rodación muy buena de picheo que tenía a Pablo Gutiérrez Delfín Ernesto Azcárraga que después Ernesto Azcárraga después llegó a las grandes ligas con los medias blancas de Chicago eh de César eh César Díaz también era parte de de esa rotación de de picheo que tenía Pablo Gutiérrez Delfín César Díaz eh Ernesto Azcárraga eh una una rotación de mexicanos que fue la base de los Ángeles Campeones de mil novecientos setenta y nueve Ey pero si recuerda cómo se llamaba el equipo de 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 Don Chara Manzur de origen eh libanés el señor Manzur Manzur sí sí en esa época que curiosamente toda esa zona eh tanto de Puebla y ese corredor eh de Veracruz donde es limítrofe con Puebla hay muchas familias muchas fortunas libanesas sí sí de de hecho Don Chara Manzur eh el único equipo que ha sido campeón eh siendo equipo de expansión en la liga sí o como ahora los son los conspiradores de Querétaro y los dorados de Chihuahua eh fue el equipo de Don Chara Manzur del setenta y dos que le ganó la final a Saltillo exactamente exactamente Don Guillermo fíjese que me acuerdo que los Manzur tenían autos Francia en avenida Cuauhtémoc entre lo que es el viaducto y avenida Baja California ahí ahí la tenían muy 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 cerquita del parque del seguro avenida Baja California es el eje tres sur contra esquina realmente estaban contra esquina sí a donde sale el metro propiamente exactamente ahí el metro el metro el metro centro médico de hecho para ir al parque del seguro había que bajarse en el metro centro médico sí sí el parque el parque del seguro era avenida Cuauhtémoc y Obrero Mundial y la otra era ahora está Parque Delta y ahí estaba ahí estaba la puerta principal y la taquilla Cuauhtémoc y Obrero Mundial exactamente y cómo se llama la calle la calle la calle de atrás donde caían las pelotas de con ron era Xochicalco hasta el rápido Spidell apodó Xochicalco Street por eso de ser rápido escribirle eso vámonos a Xochicalco Street Street sí era la parte de atrás del parque del seguro porque la entrada principal era Cuauhtémoc y Obrero Mundial y donde tenía la familia Manzur la agencia de coches era Cuauhtémoc y Eje 3 Sur Baja California exactamente ese Eje 3 Sur ahí baja lo que viene a ser a a Avenida California más atrás más atrás se llama más atrás se llama Calzada Chabacano a la altura de la Calzada de Clalpa porque va cambiando Lázaro Cárdenas más lejano sí va cambiando va cambiando de nombre exactamente en el Eje Central Lázaro Cárdenas cambia va cambiando de nombre y en Cuauhtémoc y en Cuauhtémoc vuelve a cambiar de nombre a Baja California porque ya entra a la Colonia Roma exactamente la Colonia Roma tiene nombre de calles y de estados de la República Mexicana Tamaulipas Coahuila Colima Monterrey yo conocí un taxista que decía para llegar a cualquier lado hay que tomar Monterrey exactamente es la que saca hasta donde a donde quiera saca la de Monterrey todavía Monterrey sí y un negocio que vende carnes asadas carne para asar de Monterrey de la Ramos está irónica en qué otra calle no podía estar que en la en la en la avenida Monterrey exactamente ahí está está un negocio que se llama bueno vende la carne de la carnicería de la famada carnicería Ramos de Monterrey hasta el chicharrón de la Ramos lo venden ahí ahí del mejorcito que hay qué bueno exactamente y está en la vende cortes de Monterrey y en la Ciudad de México los venden la avenida Monterrey hay que ir un día para allá si se va a hacer la carnita asada hay que ir a comprar la carne de de ahí exactamente y ese y ese equipo de Don Chara Manzur cuando perdió la final de la liga en el 76 que la perdió con los alijadores de Tampico que traía a Héctor Espino ya era Don Héctor Espino ya en la parte final de su carrera ese equipo para mí tuvo la mejor compararía con Los Ángeles de Puebla del 79 que acabo de nombrar pero ese equipo en el 76 trajo la que para mí fue la mejor rotación de abridores que ha habido en la liga mexicana tenía a Vicente el Huevo Romo a Ramón Arano el de Cozamaluapan el de Cozamaluapan a un dominicano a un dominicano a José Peña el peluche el peluche y a un dominicano buenísimo que hizo carrera en grandes ligas Juan que falleció hace unos años pocos años dos, tres años Juan Terín Pizarro Pizarro y uno de los bateadores de ese equipo era una regadera de hits tipo Luisa Rice de hoy en ligas mayores Vicico de Abadillo buenísimo él y cómo hacía contacto con la bola exactamente oiga Guillermo qué buen béisbol era ese sí tremendo y aparte de la rivalidad que tenía porque aparte de que de que la familia Bansur tenía concesionarias de automóviles Jaime Pérez Don Jaime les hacía competencia porque Don Jaime tenía las que les llaman nodrizas estos vehículos que transportan automóviles nuevos y su empresa de Don Jaime se llamaba autoconvoy mexicano y transportaba toda la producción de la Volkswagen en Puebla porque aunque Don Jaime nació en Orizaba desde muy joven desde la secundaria se fue a estudiar a Puebla la preparatoria la hizo en el Instituto Oriente que era una preparatoria militar en Puebla ahí estudió Don Jaime y se quedó a vivir en Puebla y en Puebla hizo sus negocios y ahí tenía esa empresa de autoconvoy mexicano cuando el gobierno de López Mateos consiguió traerse la Volkswagen a Puebla Don Jaime empezó a hacer negocios con la Volkswagen primero esta su empresa le transportaba los automóviles nuevos a todo a todo el país y desde entonces ya empezaban a exportar ahí en San Martín también ahí entre Puebla y San Martín ahí tienen el lugar se llama San Lorenzo exactamente ahí está la Volkswagen diez mil personas trabajan todos los días en la Volkswagen exactamente o sea Puebla no sería no tendría la prosperidad económica que tiene sin la Volkswagen exactamente la Volkswagen suena suena raro pero en la realidad fíjese don Guillermo la industria que más empleos da en la ciudad de Puebla es la Volkswagen ninguna otra da ninguna otra da diez mil empleos no y pura gente de Puebla casi trabaja eh sí y toda sí pues está en el área metropolitana de Puebla sí y y don Jaime aparte de tener la empresa de autoconvoy mexicano de las nodrizas también tuvo en todo el sureste concesionarias de la Volkswagen incluyendo en la ciudad de México en Puebla y todo el estado de Veracruz Tabasco Chiapas la la principal empresa distribuidora de automóviles Volkswagen era de don Jaime Pérez Sabella por eso tenía la rivalidad con don Chara Manzur yo vi una foto de don Chara el equipo el primer equipo de liga hubo dos temporadas o tres incluyendo la de mil novecientos veinticinco ahora que se cumple el centenario de la liga que los equipos quedaron empatados en primer lugar o la temporada del sesenta y seis se dividió en dos mitades y se sacó al campeón enfrentando al líder de cada una de las dos mitades la de mil novecientos veinticinco quedaron empatados me parece que era el atlario de la ciudad de México con el equipo setenta y cuatro regimiento de Puebla que dirigía el Matanzas Valdés porque había nacido en Matanzas Cuba que fue el primer manager campeón de la liga mexicana y se enfrentaron en una serie final el atlario y el setenta y cuatro abo regimiento de Puebla y ahí salió el primer equipo campeón de liga mexicana que fue ese equipo del setenta y cuatro abo regimiento pero en toda hasta el setenta y uno todo hasta el setenta todos los hasta el setenta todos los campeones eran el líder en el stand el último fueron los ahora que hablamos que tal vez los generales de Durango si no se arreglan los problemas de Carlos Lazo lo que comentábamos hace rato en mi primera intervención que si no se arreglan estos problemas pues la liga le va a tener que buscar una plaza a a a los generales y que podrían ser Reynosa Tepic lo que hemos hablado con Juan Elías que el estadio de Tepic ya está listo y que los derechos los tiene el líder sindical de Morena Pedro Ace Estambul y también otra otra ciudad que tiene estadio y que se ha anotado para entrar a la liga es Ciudad Juárez se podrían revivir a los indios de Ciudad Juárez yo pienso que estaría entre Reynosa que el estadio el municipio lo ha estado metiendo mucho dinero para para la remodelación el de Tepic que el estadio es nuevo o o los indios de Ciudad Juárez exactamente bueno sí lo que lo que comentaba el último equipo campeón en con el formato anterior de la liga que el líder del standing a rol corrido era el campeón fueron los broncos de Reynosa del 69 que el el juego que se coronaron se lo ganaron a los sultanes de Monterrey con un honrón del catcher que era Rudy Sandoval y en ese equipo sí sí que fue campeón en el 63 con los pericos de Puebla del 63 que dirigía Tony Castaño y en ese equipo de los broncos de Reynosa el shortstop estaba que también es recientemente fallecido Jorge Fitch que también fue el shortstop titular de los pericos de Puebla de Puebla cuando muy camacho del 63 y el equipo este de Don Jaime Pérez Abella del 79 el 79 que fue campeón el manager era Jorge Fitch que dos años antes había hecho campeón como manager a los tecolotes de Nuevo Laredo de Nuevo Laredo exactamente Don Guillermo sí 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 bueno y ya en el yo decía de la foto que vi porque en el 70 que fue el primer el primer el primer playoff ya que se hizo de liga mexicana y que ya no queda campeón el líder en el standing fue el Águila de Veracruz que le ganó la serie final a los Diablos Rojos del México y el manager del Águila era un cubano que era manager jugador Enrique Izquierdo y yo vi una foto de ese campeonato del Águila que narró Sergio Morales Ortiz muy jovencito que en ese entonces la cervecería patrocinaba los equipos y la cervecería que después fue la Cuauhtémoc Moctezuma en ese entonces todavía no se funcionaban o todavía los de Monterrey no compraban a los de Orizaba era la cervecería Moctezuma ponía a los a los cronistas de los equipos y este el papá de Emilio Fernando Alonso su papá don Emilio Alonso era que trabajaba para la cervecería él él era el que contrataba a los cronistas sí y decía tú vete a narrar a Puebla tú vete a narrar a los diablos tú vete a narrar a los charros y el que el que narraba al Águila de Veracruz era Sergio Morales Ortiz y él narró ese campeonato del Águila que le ganaron la serie final a los diablos rojos del México y yo vi una foto de Charamanzur cargando en su hombro en esa final que ganó el Águila al manager Enrique Izquierdo Don Enrique Izquierdo exactamente un señor delgado y el que y en el juego del campeonato cuando le ganan el campeonato a diablos Charamanzur que pues estaba joven fuerte cargó en sus hombros o sacó a hombros como torero a Enrique Izquierdo y Charamanzur lo tenía cargando y quien lo dijera que dos años después él ya era dueño de equipo y lo hizo campeón y después de que él como aficionado estuvo sacando paseó en hombros al manager del Águila dos años antes quien dijera todo eso fíjese Don Guillermo y después ya sus hijos este Roberto con con los diablos que le compró el equipo a Ángel Vázquez al gallego Ángel Vázquez que fue el dueño de los diablos en los setentas al que tuvo de manager a Wilfrido Calviño estos equipos que ganaron campeonatos cuando Aurelio cuando el Cananea Reyes ganó su primer campeonato este fue bueno el primer campeonato lo ganó lo ganó lo ganó con charros en aquella serie final del setenta y uno que Saltillo iba Saltillo iba ganando tres cero y los charros dirigidos por el Cananea le consiguieron dar la vuelta con algo que hemos platicado a la lluvia porque llovió y como llovió un sábado y la serie estaba tres cero favor Saltillo que Saltillo también era un equipo nuevo en la en la liga y dirigidos por Tomás Herrera Don Tomás Herrera con los dueños de Saraperos dijeron nos queremos coronar el domingo entonces que hacemos ponemos doble juego para que por lo menos ganamos uno y nos coronamos en domingo y que el Cananea le gana los dos juegos del domingo en Saltillo y que obliga a la serie a que regrese a Guadalajara y ya de Guadalajara no salieron vivos los Saraperos y pues ya de me acuerdo en el 71 y al año siguiente volvieron a perder la final los Saraperos volvieron a ganar la zona norte y perdieron la final en el 72 contra el equipo de Don Chara Mansur perdieron la final dos años seguidos y ahí se les empezó a decir el mote de Ya Merito el Ya Merito exactamente los Saraperos de Saltillo sí yo sí porque llegaban a la final pero Ya Merito eran campeones y perdían la final se quedaron con el Ay Merito Don Guillermo sí de hecho no ganaron la temporada extraordinaria del 80 y del 80 que pero ni los aficionados de Saltillo cuentan ese como campeonato porque fue la temporada de la huelga de la nave y ya cuando ya estalló todo el problema la liga hizo una temporada cortita como de un mes mes y medio con solo seis equipos pero principalmente ya habían perdido a todos los peloteros buenos que hicieron huelga y se formaron su liga en la nave entonces esa temporada quedó con los peloteros que ya no eran tan buenos y que no se quisieron unir a la nave porque los más destacados los estrellas los más inteligentes los más talentosos se quedaron en la liga nacional de la nave eso eso de la huelga que dio por resultado a la nave ese un un periodo negro para la liga mexicana del béisbol ¿no don Guillermo? sí espantoso porque realmente ahí lo que valió fue que don Alejo Peralta dijo yo a ninguno de estos revoltosos con otras palabras cabezones etcétera les voy a conceder su petición que querían cosas muy justas que ahora tiene la liga que viajaran en avión o mejores condiciones de viaje que llegaran a mejores hoteles porque llegaban a verdaderas posilgas que pudieran tener un sueldo más digno que pudieran tener seguro médico y y una pensión jubilatoria pues como cualquier otro trabajador en en México que está afiliado al seguro social y tienes él y su familia servicio médico y y en ese entonces no había apores pero los trabajadores de empresas privadas a través del seguro social podían tener una pensión de por vida una vez que llegaran a la edad de retiro todo eso lo reclamaban los béisbolistas en aquel movimiento encabezado que todavía vive Ramón Abulón Hernández que era el segunda base de Diablus exactamente el Abulón ahí lo que pasó es que primero los estrellas se unieron a la nave principalmente Maximino León Héctor Espino y Ramón Arano pero ya ha avanzado el movimiento y cuando ya era irreversible que los que los peloteros en Huelga hicieran su propia liga porque no se iban a arreglar con Alejo Peralta que era el alto comisionado y el que mandaba en la liga mexicana lo que hizo lo que hizo don Alejo es que les dio una lana muy fuerte a Héctor Espino a Maximino León y a Ramón Arano y traicionaron al movimiento de la nave y se quedaron en liga mexicana y fueron los llamaron esquiroles porque realmente se vendieron como Judas por unas cuantas monedas y ya decidieron no unirse a la nave y se quedaron en liga mexicana pero eran peloteros que ya iban de salida y que ya sus mejores años había pasado de hecho Héctor Espino se retiró un año después y se retiró con diablo y si hubiera seguido la nave ahorita fuera la que como dicen la que rifa y parte el queso lo que tenía la nave es que tenía los mejores peloteros y a la mayoría de los peloteros pero como don Alejo no les quiso acceder a sus peticiones y aparte otra cosa don Alejo Peralta era muy amigo del presidente de esa época que era López Portillo José López Portillo fue presidente de México del 76 al 82 la huelga de la nave estalla en 1980 o sea el secretario del trabajo que era el que tenía que ver todas estas cuestiones de problemas de estabilidad laboral en el país era otro amigo de Alejo Peralta que era Arsenio Farel Cubilla el parque del seguro social era el dueño era el seguro social lo lógico es que si hubo una huelga y los patrones que era Alejo Peralta y los dueños de la liga incluyendo a los Mansur a Jaime Pérez Avellá jugaban en el parque del seguro social pero el parque del seguro social era de la institución de los trabajadores lo que yo lo que pienso particularmente es que el gobierno le debió de haber dejado el parque a la nave era lo lógico porque eran un movimiento de trabajadores un movimiento laboral pero López Portillo y Arsenio Farel Cubillas apoyaron a su amigo Alejo Peralta y estuvieron en contra de la nave y le dejaron el parque del seguro social a la liga mexicana yo creo que desde ahí empezó el fracaso administrativo de la nave tuvieron equipo la liga nacional que estuvo vigente del 81 que fue su primera temporada al 86 fueron seis temporadas el único equipo estable que duró esas seis temporadas fueron los tusos de la universidad autónoma de Zacatecas todos los demás equipos no tuvieron dueños solventes y estuvieron con constantes cambios de plaza exacto el equipo el equipo de la ciudad de México no pudo jugar en el parque del seguro social porque el gobierno federal le dejó el parque a la liga mexicana y ahí siguieron jugando tíches y diablos yo pienso que si el gobierno de lópez portillo le deja el parque del seguro social a la nave hubiera agarrado mucha fuerza a la liga nacional de la nave pero desde que el gobierno le dejó el parque a la liga mexicana desde ahí empezaron los problemas de la liga ellos tuvieron equipo en la ciudad de México el equipo en la ciudad de México tuvo varios nombres el primero fueron los metropolitanos de la ciudad de México después cambió de nombre aztecas de la ciudad de México ahora que va a haber equipo de la liga mexicana en Querétaro yo recordaba hace algunos programas que ya hubo béisbol profesional en Querétaro pero fue con un equipo de la nave y se llamaron los celestes de Querétaro tuvieron equipo en Celaya en Querétaro en Gómez Palacio en Chihuahua en Monterrey en Monterrey se llamaron los norteños de Monterrey tuvieron equipo en Reynosa tuvieron una de sus plazas principales fue Puebla y ahí pasó al revés de la ciudad de México el gobernador de Puebla que era Guillermo Jiménez Morales le entregó el estadio hermano Cerdán a la nave y entonces los Pérez Avella tuvieron que mudar el equipo de Puebla a Campeche porque Campeche que había tenido equipo en el 79 se había quedado sin equipo para la temporada del 81 gracias a los Pérez Avella gracias a los Pérez Avella llegaron con su equipo al Campeche y el equipo campeón del 79 que era tan bueno el 79 que fue la última temporada anterior a la liga de la nave ese equipo que decía que tenía una extraordinaria rotación de abridores el equipo se dividió por mitad la mitad de los peloteros se fueron a la nave y la otra mitad de los peloteros se quedaron en liga mexicana y se los llevó Pérez Avella Campeche pues los dos equipos fueron campeones porque era muy bueno el equipo del 79 tenía de cachera Paquín Estrada que se quedó en liga mexicana en tercera base a Pepe Elguezábal que se fue a la nave el shortstop era el Houston Jiménez que se fue a la nave el segunda base era Zamorita Hernández que se quedó en liga mexicana el primera base era Raúl Colón que se fue a la nave los jardineros el jardinero derecho era Héctor el superratón Zamudio que se fue a la nave a la nave el jardinero central era Luis Lora que se quedó en liga mexicana el jardinero izquierdo era Morris Neckley se quedó en liga mexicana el bateador designado era Luis Alberto Carreño que se fue a la nave los abridores Pablo Gutiérrez Delfín que mencionábamos con ese equipo de Don Chara Mansur se fue a la nave Ernesto Escárraga se quedó en liga mexicana Fernando López que era buenísimo que en el 79 tiró Juegos Sin Sidni Carrera con Los Ángeles de Puebla y tiró Juegos Sin Sidni Carrera con los marineros de Guaymas de la Liga del Pacífico muchos años después repitió la hazaña Manny Barrera este que ahora lo tomaron de refuerzo los naranjeros de Hermosillo va a estar en la serie final y probablemente lo tengamos en Miami él repitió la hazaña que hizo Fernando López en el 79 tiró Juegos Sin Sidni Carrera el mismo año con Culiacán y con los toros de Tijuana exactamente bueno este equipo Fernando López y Pablo Gutiérrez Delfín se fueron a la a la nave y César Díaz y Ernesto Escárraga se quedaron en liga mexicana el preparador que era Antonio Pulido se quedó en liga mexicana y el cerrador que tiraba durísimo Ramón el látigo Munguía se fue a la nave y el equipo que se quedó en liga mexicana no pudo jugar en Puebla porque el gobernador le dio el estadio al equipo de la nave los Pérez Avellaz se tuvieron que ir a Campeche e hicieron campeón a Campeche en el 83 y el equipo de la nave se quedó en Puebla y fue campeón los dos primeros años de la liga nacional de la nave en el 81 de hecho el equipo se llamó Ángeles 450 porque la ciudad de Puebla fue fundada el 16 de abril de 1531 y en 1981 cumplió 450 años en ese entonces parecía lejísimos el 2031 que la ciudad de Puebla va a cumplir 500 años y ya tenemos el 2031 casi a la vuelta de la esquina hijo cómo ha pasado el tiempo don Guillermo eh sí sí pues ya casi en el 80 o sea en el en el 2030 se cumplirían 50 años de la huelga de la nave fíjese nomás 50 años de ese movimiento que quizás sí se cumplen en el 80 se cumplirían en el 2030 y que empezó en el puerto de Veratruz en un juego entre Ángeles de Puebla que era el campeón y el Águila de Veratruz que terminó con los peloteros de Los Ángeles de Puebla en la cárcel eh por instrucciones de los dueños de los dueños del Águila sí eh ese pleito eh que terminó con eso fue lo que dio origen al movimiento de la nave al día siguiente se estaba jugando en la ciudad en el parque del seguro social el clásico titres diablos y el juego no se jugó porque los peloteros como ya estaban en huelga se negaron al salir al campo cuenta la anécdota que Alejo Peralta los amenazó con pistola para obligarlos a jugar a punta de pistola y ni así eh se mantuvieron firmes y ni así salieron a jugar voy a procurar yo tengo amistad con Fernando López Fernando López es uno fue pitcher de Los Ángeles de Puebla campeones del 79 y uno de los iniciadores del movimiento de la nave también tengo amistad con Bulmaro López y con algunos de los que pues yo creo que a través de ellos podemos conseguir a la Bulón Hernández a ver si en algún programa pronto lo tenemos que nos platique del movimiento de la nave y de cómo inició la huelga y si fue cierto eso que Don Alejo los amenazó a los peloteros de titres y diablos con la pistola para que salieran a jugar pues no lo dudes ya ve que Don Alejo era hombre de pocas palabras y tenía y tenía y tenía guardaespaldas yo pienso que si los amenazó con la pistola no fue él fueron los guarduras por así decirlo sería bueno tener exactamente a ver si podemos traer algunos anavistas de los que viven que nos platiquen que sí voy a ver si el primero que traemos es a Fernando López sí fabuloso él vive en un lugar que se llama Pittsburgh, Texas y como la ciudad del acero pero en una población pequeña en Texas a ver si hacemos un enlace telefónico con él exactamente le voy a comentar yo pienso que me va a decir que sí acepta la invitación y que nos platique de aquel movimiento de la nave y de aquel béisbol romántico de los setentas el mejor béisbol que hemos tenido Don Guillermo no me canso de decirlo yo estaba muy niño y como extraño esa época yo me acuerdo tenía 6, 7 años y buscaba las transmisiones de radio y me ponía a moverla al radio para buscar en donde encontraba una transmisión de béisbol X, C, Q y X, X X oye escuchan en todo el país la X, X que es la 730 transmitía los juegos del local de diablos con todavía no estaba Antonio de Valdés ni Enrique Bura que ellos llegaron en los ochentas Pepe Segarra Toño de Valdés a transmitir a diablos y Pepe Segarra y Enrique Bura a transmitir a los titres ellos fueron de los ochentas de los setentas quienes transmitían eran el rápido esquivel y uno que fue luchador que después se hizo locutor Enrique Yáñez Enrique Yáñez ellos transmitían en la X, X transmitían a los juegos del local del parque del seguro social en el setecientos treinta y en la X, C, Q que es el novecientos cuarenta estaciones de Televisa Radio sí transmitían los juegos de visitantes exactamente no, no, no qué cosas tan bonitas hoy hoy se perdió y la voz todavía los comerciales se usaba porque a mí me tocó de niño en finales de los setentas me tocó de niño los comerciales ya eran grabados estos son desde muchos años antes pero todavía se usaba que había un locutor que durante las transmisiones promovía comerciales decían por ejemplo si transmitía digamos si una marca de pantalones de mezquilla patrocinaba la transmisión en vivo decía la marca digamos y la voz comercial de la X, X, L, X, Q en el béisbol un locutor muy famoso Ignacio Hernández Lumbreras que le gustaba narrar mucho el básquetbol también a Nacho también a él que se decía Nachito Hernández Lumbreras y otra estaba en las transmisiones de béisbol pero no narraba el juego él nada más lo metían a decir los comerciales en vivo exacto Nacho Hernández hace rato hace rato mencionaba porque esto fue parte del béisbol mexicano que la cervecería tenía le pagaba un sueldo y muy buen sueldo a cronistas de béisbol que no eran empleados ni de los equipos ni de las estaciones de radio eran empleados de la cervecería y la cervecería los mandaba a transmitir a las diversas plazas mencionaba por ejemplo que estuvieron Emilio Fernando Alonso y don Emilio Alonso el papá de Emilio Fernando exacto y que al águila en el setenta el campeonato lo narró Sergio Morales Ortiz que todavía vive bueno yo recuerdo que en esas transmisiones de los setentas los empleados de la cervecería porque eran ya a finales de los setentas principios de los ochentas se fusionaron la cervecería Cuauhtémoc de Monterrey de la familia Garza Sada de don Eugenio y le compró compró la cervecería Moctezuma de Orizaba las marcas de la cervecería Cuauhtémoc eran Cartablanca Tecate Indio esas y las de Orizaba las de la cervecería por eso la empresa se llama cervecería Cuauhtémoc Moctezuma las de Orizaba eran 12X 13X y superior y bueno cuando los empleados de la cervecería transmitían el juego que no solamente transmitían el juego eran dueños de equipos y tuvieron hasta parques hubo un parque donde jugaron los Col 45 el primer equipo de Houston en ligas mayores que era desarmable bueno ese parque lo compró la cervecería y lo trajo a México y lo tuvieron en Ciudad Juárez ahí fueron campeones los indios de Ciudad Juárez de Zacatillo Guerrero después lo llevaron a Torreón y después lo llevaron a Tampico ese parque le decían el mecano porque el parque se desarmaba pero ese parque llegó de Estados Unidos bueno cuando transmitían cuando transmitían los clon y el y el que el que trabajaba en la cervecería era Roberto Magdaleno antes de irse a trabajar con con Pepe Maiz y los sultanes sí Roberto Magdaleno fue gerente de los indios de Ciudad Juárez y los hizo campeones después el equipo se lo llevaron a Torreón y después se lo llevaron a Tampico y el equipo llegaba a la ciudad con todo y el parque con ese parque desarmable me parece que el parque ya que ya que va abandonado en Tampico el último equipo que llegó en Tampico ya no jugó en el estadio donde pasaba el tren ya jugó ya jugó esa es otra anécdota del béisbol mexicano el juego se tenía que parar en la cuarta entrada porque en la cuarta entrada pasaba el tren por el jardín central exactamente qué tiempo don Guillermo qué tiempo de esta época romántica del béisbol el último equipo que llegó a Tampico que fue en el 85 que se llamaban Astros de Tampico ya ya no ya no jugó en ese estadio donde pasaba el tren jugó en ese estadio desarmable en el Mecano y ahí se quedó abandonado en Tampico ya la cervecería se salió del béisbol y ya no lo llevó a ningún otro lado porque el estadio era de la cervecería bueno lo que quería comentar era que los clonistas que eran empleados de la cervecería eran muy ingeniosos para anunciar a la cervecería por ejemplo si querían anunciar la cerveza superior en el en pleno juego decía estamos en la parte alta de la tercera entrada y frente a este falco de transmisión pasa una rubia superior espampanante es cierto cuando alguien daba o cuando alguien daba un doble decía conecta un batazo de dos X o si era un batazo un triple decía acaba de conectar un batazo de tres X o sea se las ingeniaban para anunciar a la cerveza en en narrando el juego sí o sea se hacen dos labores al mismo tiempo sí también los clonistas eran eran buenísimos en aquella época hoy hoy les falta imaginación yo sí no si les dijeran anuncia la cerveza en la transmisión no se les ocurriría qué decir exactamente exactamente oiga don Guillermo hablando del locutor de XCX Nacho Hernández Lumbrera Hernández me acuerdo me acuerdo que nada pasaba los juegos de básquetbol de la universidad las hay ahí en México pues sí sí los transmitían el béisbol el básquetbol también tuvo una época muy romántica en esos años porque México tuvo dos jugadores que se fueron al extranjero y que eran muy buenos que eran el Manosanta Guerrero y Manuel Raga el que Santa de los de los setentas Manuel Guerrero también se llamaba también empezó empezó a tener y aparte México tuvo dos eventos muy importantes donde participó la selección mexicana de básquetbol los Juegos Olímpicos del sesenta y ocho y los Juegos Panamericanos del setenta y cinco ambos en la Ciudad de México sí y también para concluir con el básquetbol la primera medalla de deporte de conjunto en México en unos Juegos Olímpicos fue México fue medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Berlín treinta y seis aquellos Juegos Olímpicos de Hitler donde estuvo Jesse Owens que desafió la superioridad de la raza aria en esos Juegos Olímpicos de Berlín treinta y seis México ganó medalla de bronce en el básquetbol no volvería a ganar medalla en un deporte de conjunto hasta que el fútbol ganó la medalla de oro en Londres dos mil doce y después ganó la medalla de bronce en Tokio con Jaime Lozano de director técnico pero el primer deporte de conjunto que le dio una medalla olímpica a México fue el básquetbol exactamente y se la pudo haber dado Benjamín Gil en el béisbol de Tokio veinte veinte pero el problema fue que llevamos a Benjamín Gil yo tenía muchas esperanzas que el béisbol ganara medalla olímpica ahora esperarnos a Los Ángeles dos mil veintiocho ganarla que ojalá México que México pueda aspirar a una medalla olímpica en Los Ángeles dos mil veintiocho exactamente esperemos lo bueno que el deporte el béisbol vuelva a ser deporte olímpico en Los Ángeles que bueno sería eso don Guillermo porque es tan importante el béisbol a nivel mundial que debería estar en las olimpiadas yo veo una tragedia México tiene buen equipo lo demostró en el clásico mundial tiene peloteros de ligas mayores como Isaac Paredes Isaac Paredes pienso que buena parte del éxito de Hermosillo en esta temporada se debe a que les llegó Isaac Paredes como refuerzo hizo lo que no hizo Joey Meneses con los tomateros exactamente Joey Meneses no pudo no pudo no pudo unos dirían que casi nomás vino a pasear o a visitar su tierra porque nomás no pudo bueno lo único es que a la liga del pacífico no le interesan las selecciones mexicanas nunca le han interesado armar un equipo competitivo y la liga mexicana tiene tantos problemas ahorita que no es prioridad ir pensando desde cuatro años antes este año es año olímpico los Juegos Olímpicos son en el verano en París y los siguientes Juegos Olímpicos es donde el béisbol vuelva a ser deporte olímpico sería la liga mexicana junto con la federación que preside Enrique Mayorga la federación mexicana de béisbol las que tendrían que estar viendo con cuatro años de anticipación cómo hacer cómo conseguir un equipo exitoso que pueda aspirar a la medalla olímpica y no lo hacen pero no están no lo hacen por lo que decíamos hace rato tiene tantos problemas la liga mexicana que armar un equipo competitivo para Los Ángeles dos mil veintiocho pues eso es lo que menos están pensando fíjese don Guillermo que hay pelotero nacional nacional para formar un equipo para que represente con dignidad a México no necesitamos atraer aparte los que fueron exitosos en el clásico mundial Isaac Paredes Luis Urias por ejemplo ahora todavía no sabemos qué va a pasar con Julio Urias pero este el equipo el equipo que fue sí sí te decía porque él fue el abridor mexicano estelar en el clásico mundial del dos mil veintitrés pero Randy Arozarena que ya que ya que ya es mexicano tiene su su carta de neutralización y tuvo un estupendo clásico clásico mundial Alex Verdugo hay varios hay varios pero realmente Alex Thomas fue el carneo central Oztir Vars fue el catcher el mismo Joy Meneses fue primera base Raúl 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 y Tellez fue el bateador designado ni más ni menos Isaac Paredes Isaac Paredes en tercera base Luis Urias en el en el short stop o en segunda base Trejo no le sirvió sí y aquí menos aquí no sirvió para nada don Guillermo realmente no 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 fue yo creo que juega mejor exactamente un muchacho y aparte si los buenos aparte todos los que mencioné son peloteros de grandes ligas pero aparte ese equipo podría recibir un buen apoyo de los peloteros de liga mexicana no hay que menospreciar el béisbol que se juega en liga mexicana no no al contrario es lo que le comento hay buen buen material para hacer una buena selección pero de hecho para los Juegos Olímpicos que no se permitieron de Tokio que no se permitieron peloteros de ligas mayores Dominicana por ejemplo armó casi todo su roster como no podía llevar peloteros que pertenecen a equipos de ligas mayores armó su equipo olímpico de peloteros que juegan en liga mexicana es lo que se cita pero pues don Guillermo estamos impuestos a que el México americano el cubano México cubano si no si no es de dos nacionalidades no hacemos nada oh no la liga ya tendría que ir armando un equipo competitivo con peloteros de la propia liga y yo estoy seguro que se armaría un equipo muy competitivo exactamente pues don Guillermo hace rato hablábamos cuando Juan Juan Gabriel Castro el Gagüel consiguió el pase a los Juegos Olímpicos de Tokio venciendo en Japón al equipo de Estados Unidos la mayor parte de ese equipo eran peloteros de liga mexicana si oiga don Guillermo cuando se va usted a Mazatlán pero el mismo martes esperemos que ya tengamos los datos para que se reporte recoger su acreditación para representar sí para representar ahí a Guanatos y ojalá nos toquen buenos juegos y una muy buena serie una muy buena serie final y que México ya pueda tener una representación digna que aspira al campeonato en la serie del Caribe muy bien oiga y al juego de estrellas piensa ir también don Guillermo sí sí esperemos que sí como el año pasado muy bien ya ve que nos tocó cruzarnos en el camino por allá sí sí allá en en muy bien pues don Guillermo son las tres exactamente las tres nos escuchamos la otra semana y nos comunicamos ya ya estando yo en la serie final de la liga del Pacífico claro que sí va a estar también allá en Miami va a haber primeramente Dios muchas gracias un abrazo nos escuchamos la otra semana estamos en contacto saludos a Octavio a todos por favor saludos gracias hasta luego hasta luego bueno esto fue su programa más de béisbol y déjenme dar la contestación a la tría porque el diario anda a decir ni nos dice quién es ni él ha de saber les voy a decir a lo que nos referíamos del equipo del papá de don Charamanzur el equipo se llamaba Astros de la Dina si compitió en la liga azucarera en los años 60 en Veracruz en Bernal de Veracruz vámonos nos vemos luego y recuerden nos vemos por Xochicalco si Dios nos permite los mochis los mochis Sinaloa Sinaloa rinconcito de ensueño los mochis Sinaloa un nidito de amor rincón tropical de palmera de palmera con bello atardecer con tu valle tu cerro y tu bar se inspiró mi querer los mochis los mochis con viento con olor a caña parque Sinaloa que embeleso mi alma canté canté con el mar hondo cantar de olvido y pude forjar sueño de amor divino hay quisiste tornar a mi vida la calma ciudad progresista que embeleso mi alma canté con amor ya llegué a la tierra de grandes amigos a esta tierra donde yo he nacido es bienvenidos a los mochis ya llegué a la tierra de grandes amigos a esta tierra donde yo he nacido es mi mochis querido donde existe una imagen santa que bendice a todos los viajeros allá en lo más alto del cerro más cerca del cielo cantaré 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 mi canción de todo corazón desde choice hasta ir a la isla del farallón sinceramente yo les digo el por qué no olvidar mis raíces es porque tuve momentos amargos y momentos felices es mi mochis querido lugar donde yo nací tierra de grandes avances ciudad de alto prenezibi es mi mochis es mi mochis querido donde yo aprendí a vivir donde encontré un amor y con ese amor soy muy feliz gracias a esta tierra a la que yo le canto desde la sierra hasta llegar al puerto de Topolo Bampo a Ome fueron sus inicios con gente que es muy hermosa la misma que hay en la higuera de Zaragoza y andaré andaré por estas calles que tienen su esencia la de Bollado la Obregón con Leiva y su independencia gracias también le doy al Guayabo a San Miguel por todas sus costumbres y al Carrizo que tendrá por siempre a mochis en la cumbre es mi mochis querido lugar donde yo nací tierra de grandes avances ciudad de alto prenezibi es mi mochis querido donde yo aprendí a vivir donde encontré un amor y con ese amor soy muy feliz de los que no 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 Gracias por ver el video.